El freestyle nunca para y está lleno de jóvenes con talento para los que improvisar es su verdadera pasión. Ya pudimos verlo en la primera temporada con todos los aspirantes y anfitriones que lo dieron todo y por supuesto con Titus, nuestro ganador. Ha llegado la hora de volver a mirar en el underground de nuestro país. Volvemos a la carga para encontrar la nueva cara del freestyle. Se acabó la espera. Réplica está de vuelta. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruza dedos, líneas, rappers, calle, tienen gas pa' tos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y bájalos. Es el turno de Réplica. El caballo es un animal versátil, veloz, ágil, lleno de coraje y muy talentoso en muchos aspectos. En el mundo del freestyle tenemos a una persona que reúne estas características. Un joven en sí que hace nada era un potrillo y ahora se la juega contra los más grandes de nuestro panorama. Para mí el freestyle es una forma de expresarse, donde te liberas totalmente y juegas un poco con la música de la instrumental, con la propia lengua. Cuando me subo a un escenario, pues siento una adrenalina enorme que se mezcla un poco con los nervios, con la presión de las semanas antes, del mismo día. Pero al mismo tiempo, como te recibe el público y toda esa mezcla de energía, es como que hace un torbellino de sensaciones, de sentimientos encontrados. Y a veces que te juega a favor, otras en contra, pero es algo que puede salir muy bien. El freestyler perfecto para mí debería ser muy completo. Tocar todos los palos de lo que es el puro ámbito del freestyle, tanto el ingenio, estructura, flow. Y si consigue ya ese punto de seguridad con el talento natural y un grado de profesionalidad necesario, pues sería un freestyler increíble. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Aquí en el capó un trator, comodísimo. Te iba a decir, ¿qué hacéis subidos? Hostia, bro. Tranquilamente, pasando el día aquí. Siempre he querido tener... No, de hecho, siempre he querido ponerme en esta posición, hermano. Y hablar de la vida. Freestylers... Mirando al horizonte. Los chavales con los teléfonos. Una cosa que yo no me acuerdo cuando yo era así. Oye, encantado de tenerte en réplica, hermano. Nada, el placer es mío, tío, ya quería venir. Coño, qué guay que estés por aquí, señor Gacir. ¿Has venido en ese trator? Sí, o sea, desde Asturias es el viaje más directo que pillé. Es como el Renfe mejor que hay, ¿verdad? Claro, el AB no ha llegado, pero vamos, en esto y esto anda, ¿eh? Bueno, estás de puta madre, hermano. Oye, año cuanto menos complicado, ¿eh? Un rarillo, sí. Un poco raro. Un poco raro. ¿Cómo has llevado estas movidas? Y bueno, ahora hablamos de más cosas, pero ¿cómo has llevado el año del parón? Porque además ha coincidido justo en tu momento dulce, digamos, y de repente... Sí, pues eso, porque fue... Yo ascendí a FMS y como dos semanas después ya fue el encierro. Y aunque haya sido una tragedia mundial, porque ha sido una pandemia, ha sido algo muy grave, a mí más o menos me ha venido bien, porque llevo unos meses complicados compaginando las clases y los eventos y para los exámenes finales, que han sido ahora en mayo, tuve unos meses encerrado en casa que no tenía excusa para no ponerme a ellos. ¿Aprobado? Me queda una. Oye, si en el freestyle te quedara alguna asignatura, ¿cuál sería? Pues... No sé, la verdad. Yo creo que igual... Seguridad en mí mismo. No sé si sería una asignatura, igual es una optativa de estas. Oye, qué movida que este año, tío, que yo ya no seguí en la liga y tú sigues ahí dando caña, me hubiera encantado competir contra ti, porque tú eres muy de lo que me gusta a mí. Claro. En verdad. Sí. A tu vez de... ¡Pum, pam, pam, pam! Que hubiera pasado, bro, yo creo que me hubieras ganado. No sé, bro. Yo creo que me habrías llamado enano muchas veces. Sí, eso, pero... Y seguramente... Pero... A ver, al fin y al cabo me habrías rentado. Porque habría sido seguramente el insulto de enano más original que me hubiese llevado. Sería ahí. O contra ti o contra bota o algo así, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, yo ya para saberlo, para ponerlo rollo en el currículum, en la bio de Instagram. Ya sabes que te he traído aquí, evidentemente, para subirte un tractor, que es lo que todos queremos hacer en algún momento de la vida. Mientras yo me apoyo de manera muy cómoda en esto. No es que se me han cogido seis cervicales ya. Claro. Pero me has traído a dos chavales, ¿no? Sí. Entonces, no me digas los nombres. Vale. Yo quiero que me defina cada uno de ellos con dos palabras y ahora vamos a conocerlos. Vale, pues... Eh... El primero de ellos lo definiría como... diferente y... Bueno, es parecida, pero... Diferente y... Diferente y parecida, bro. Parece un tema de Melendi. Diferente y profundo. Ok. Vale. Y el otro como... A ver, es que el otro, puto loco, quizá no le dejo en muy buena posición definiéndolo así, ¿sabes? Porque me parece muy bueno, pero sí que es verdad que está bastante loco, pero como... Digamos, efusivo, ¿vale? Que a lo mejor. Y talentoso. Y talentoso. Sí. Brother, pues yo quiero conocer al puto loco y talentoso. Sí, va a estar bien. Igual está Roy King allí esperando. Sí, sí, estará montado en algún caballo, seguramente. Brother, ¿sabes por qué sé que tengo ya cierta edad? ¿Por qué? Porque ahora para levantarme voy a hacer un ruido. ¡Uff! Se va notando, ¿eh? Y además me ha llevado esto. ¿Vamos a conocerlo? Vamos a ello. ¿Tú crees que esto es para liar los espaguetis, hermano? Sí, o para comerlos. ¿Verdad? ¿Verdad? Gazir ha elegido a dos asturianos para el episodio de hoy. En palabras del propio Gabriel, el primero es puto loco y talentoso. Dos términos cuanto menos curiosos. Así que vamos a conocerlo. Para mí el freestyle es una forma de competir, de divertirme y, bueno, también de desestresar de esto que estás... Bueno, que estás estresado, bajas a la batalla, dices cuatro cosas y ya sé, te vuelvo a tu casa más tranquilo. Como freestyler me defino ingenioso, que es a lo que suelo ir más que a un puzzle indirecto. Rebuscado, siempre intento encontrar algo diferente que decir y, bueno, eso, agresivo porque grito bastante en las batallas. Me pongo muchas veces muy nervioso. Yo creo que de más y es lo que más me juegan contra. Tengo a Replica a disfrutar la experiencia y enseñar a la gente el talento del freestyle asturiano. La buena frase son por malas experiencias. Mi cabeza es un psiquiátrico y el polio la ambulancia. Es imposible entenderme como la cultura egipcia. Busca el truco en la varita y nunca entenderás la magia. ¡Ello! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien o qué? Oye, yo me voy a ir subiendo aquí donde es Randy Orton, que igual estoy más cómodo. Ah, vas a hacer la del Rey Misterio, ¿no? Sí, me pega. ¿Qué tal, brother? Aquí entre ponis. Aquí estamos, tío. ¿Qué te gusta más, los ponis o los caballos? Los caballos. ¿Sí? Sí, el ponis para Gacir. Pero... Que le queda bien. Es que yo lo veo que es como la piscina de los niños chicos, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Gacir te ha definido, bro, como puto loco y talentoso. Cuanto menos extraño. ¿Te queda bien ese traje? Sí, bueno, que me lo diga Gacir, pero bueno. Yo Mozart. Podría ser JDR o Balotelli, perfectamente. Claro. ¿Pero qué tienes más, de puto loco o de talentoso? No lo sé, no lo sé. Ahí estamos. Yo creo que de puto loco. Pero a ver, pero una cosa que a mí me quede clara. Puto loco, yo te he dicho que lo defina en las batallas, no en su vida. No sé si él después se va a follar un poni, ¿me entiendes? Ya. ¿Es puto loco dentro del free o es que es puto loco ya en tu vida y bueno? No, dentro del free no. Dentro del free soy bastante tranquilo. Ok. Y está. O sea, tú eres como al revés de la gente, que como que normalmente todo el mundo en el free tiene el personaje de los picos locos y no, tú en el free tienes el personaje de... Sí, bueno. Es que tío, lo mío estándar es ya estar gritando, o sea, ¿sabes? Pero tampoco... Vale, vale, vale. Me mola mucho. Oye, y dentro del freestyle, tío, ¿a dónde te gustaría llegar? Si te gustaría llegar algo. Donde pueda y me permita eso, la competitividad hasta donde lleve, pero bueno, estoy intentando con mucha calma este año, por ejemplo, ascender a FMS, ahora mismo voy tercero. Y bueno, bien, tío, pero bueno, lleva mucho tiempo y es el principio. Bueno, pero es que de puta madre, ¿no? Sí, bueno, por algo se empieza. Ojalá, ojalá que estés por ahí. Pues tío, yo creo que ha llegado el momento ya que te desvelemos quién va a ser tu rival. Yo creo que le suena igual. ¿Le suena, tú dices? Puede ser. Díselo tú. No sé si conoces a un chaval que se llama parecido a mí. No mola tanto como yo, pero se llama parecido. Uno que tiene nombre de elfo. No. Uno que mide como un elfo. Eso sí. Eh... Gaciel, ¿te suena de algo? Sí, de algo me suena. Pues se va a ser tu rival. O sea, revivir una batalla que ha habido un par de veces y que siempre es una locura. ¿Cómo lo ves? Bien, bueno. Es un rival conocido, tío. A ver qué onda, ¿no? Un Sporting Oviedo. Un Sporting Oviedo. Hostia, vamos, vamos. Espero que tú seas el Sporting, ¿no? Sí, porque si no vota me mata. Ojo, cuidado. Oye, pues yo no sé cuál va a ser el Sporting y cuál va a ser el Oviedo, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes lo que es el...? No me lo voy a pronunciar. El Horseball... Explícamelo tú, a ver. Vale. El Horseball es un juego que inventó Chiquito de la Calza hace unos años y... Bueno, que no te lo voy a explicar. Mira, ¿tú ves por allí esa casita que hay? Bueno, pues allí nos vamos a meter ahora a ver lo que es el Horseball. Así que... Ve informándote. Vale, gracias. Loder, ¿me acompañas? Si no, vamos a ver al otro. Vamos a ver al otro. A Gaciel. Gaciel. ¿Pero cogemos un poni de esto o vamos andando? Yo voy en poni, ya directamente. Yo salto de aquí al poni. Por favor. Con un mortal de por medio. ¿No decís que no en Royal Ramble? Te falta un anillo único. RK. Ahora nos vemos, hermano. Venga. Pero hermano, que te mato. Conmigo no te va a faltar de nada. Gracias. No se me ha entendido. JDR viene con hambre de ganar el episodio de hoy, pero no lo vas a tener fácil, ya que Gaciel le ha buscado un oponente muy distinto a él y con mucha experiencia en el parque. Según el anfitrión, se avecina un derbi del Freestyle Asturiano. Para mí el Freestyle es una forma de entrenamiento mental y también una forma de pasármelo bien con mis colegas. Como Freestyler me definiría como completo. Creo que tengo flow, creo que tengo métricas, creo que tengo punch, ingenio, respuestas. Creo que no tengo sueños como Freestyler. Lo único que hice es que me gustaría disfrutarlo muchísimo más tiempo. Vengo a réplica para pasármelo bien y vivir la experiencia. Que nos puede salvar, quizá el amor, la paz. Tantas ruinas nos colmina a ser nómadas. Tantas conductas se colatras, que más da otra más. Y lo que ayer fue el tanaro y es lo tazal. Y yo, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chavales? Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, brother. Lo mismo digo. Un gusto, tío. Aquí, entre cuadras de caballo, hermano. ¿Qué te parece? Mira, mira, mira. Eres tan rapero que está cabeceando sin escucharte. Estoy loco, eh. Oye, bienvenido a réplica. ¿Sabes qué? Gazir te ha definido como profundo y original. Que parece Nietzsche el chaval, ¿sabes? Yo creo que no tiene razón en ninguna de las dos. ¿No te cabe esa? Nada. ¿Cómo te definirías tú? Como profundo y original, pero solo parcialmente. Tío, lo has dicho como profundo y original. Es decir, este tío es demasiado serio. Follando la mente ya y no llevamos ni 10 segundos. Ahí es profundo, original no. Yo creo que lo de punto loco se aplicaba también aquí. ¿Verdad? Un poquito. Dentro de la movida del freestyle, ¿vale? Eh... Sí que es verdad que hay mucha peña que hace la movida esta de intentar dar barras con más profundidad para darle una vuelta de tuerca a la movida. Pero es verdad que a veces ocurre lo contrario, y esto es mi punto de vista, no tiene por qué ser compartido, y os lo planteo para que debatáis. Que hay gente que confunde la profundidad con cogerlo sencillo y hacerlo complicado. O la complejidad. Y yo creo que lo guay es cogerlo complicado y hacerlo sencillo. Ahí tenéis el debate. ¿Qué pensáis de esta movida? Sí, puede ser, pero también creo que depende del contexto. Ok. Sí, solo eso. Sí, ya está, no tengo más que decir. Dios. Todo dicho, ha sido sencillo. Es un debate mucho más complejo. Se ha explayado muchísimo. Bueno, pero lo ha hecho fácil, ¿ves tú? Ha sido ignominioso. Sí, es verdad que hay veces que la gente como que intentando hacer algo muy complejo hace algo que tampoco es que sea sencillo pero tiene una base que no aporta lo que aportaría complejidad de verdad, ¿sabes? Claro. Porque yo si me tiro un patrón ahora hablando de la ley de Copérnico-Ruperto Maxwell, ¿sabes? En tiempos del renacimiento místico. Claro. Pues, a ver, igual queda todo guapo. Y la gente hace el mítico... En plan, yo lo he pillado porque yo he sacado un 7. Claro, claro. Pero artísticamente... A mí no me mola que un tío en una canción me diga mis rimas son Cleopatra, en el renacimiento, porque no sé qué. A mí me mola de la OSA, hermano, porque, por ejemplo, coge conceptos, coño, que realmente son complicados, pero les da una vuelta de tuerca y los traduce a un idioma que todos entendemos. Claro. Y realmente está yendo más allá en cuanto a reflexiones, pero está hablando de barrio en un contexto muy asequible. Claro. ¿Sabes? Es como, joder, lo otro es como, tío, ponte una puta peluca blanca así, toca el violín mientras haces... No sé, ¿sabes? Salvarme de este lío en el que me he metido. Claro, sí que es verdad. Yo, por ejemplo, el ejemplo de la OSA, sí que es verdad que lo escucho, y yo digo, hermano, si es que yo me he criado en el palo, entiendo ese barrio perfectamente, ¿sabes? Que luego me sueltas y soy un guiri alemán en Mallorca. Pero ahora te voy a poner en un compromiso. De la OSA u Ocelot. Buf. Vale. Es que es el tema, por eso digo lo de los contextos. Es decir, yo de la OSA, está muy guay por mi barrio, ir con la gente, yo qué sé, ir a tomar algo, y es como muy chill y tal, con los niños en la placita, pero si en un momento de angustia existencial me pongo el Ocelot y digo, para. Y que lo de Ocelot, me ha encantado que diga esa movida, porque sí que es verdad que Ocelot va más allá. Es una locura. Broder, yo creo que ha llegado el momento de que le diga quién es su adversario, porque yo creo que le va a sonar. Sí, yo creo que te suena de algo, porque encima hablábamos un poco del rap game asturiano, y no sé si un tal JDR o algo así. El pesado este. Otra vez. Sí, otra vez. Pero bueno, la batalla siempre es buena, aunque la hagáis mil veces. Es buena. Es como los macarrones de mi madre, me lo vas a hacer cada tres días y están cabiendo buenos. Ha hecho ilusión, ¿eh? Sí, está motivadísimo ahora mismo. Dios. En cinco minutos estoy aquí. Eso es. Broder, esto me interesa muchísimo. ¿Sabes lo que es el horseball? No, la verdad. Pero sí sabe lo que es ignominioso. Bueno, es impresionante esto. Es que yo de inglés... Regular, vale. El horseball, ¿de qué creéis que va? Te voy a llevar a ver una movida del horseball y así descubrimos todo lo que es. Vale. Vamos en una vuelta. Bueno, chavales, bien, ¿hais visto este sitio tan bonito que os he traído? Tan pulcro. Y mirad qué vistas tenemos, tío. ¿Sabéis lo que es un partido de horseball? ¿Qué vale? Muy por encima. Vale. ¿Tú lo sabes? A ver, cuéntame. No, pero no es muy por encima. Pues ya sabes más que yo, seguro. Bueno, pues entonces no lo sé. No lo sé. Mira, básicamente es como el fútbol, pero con caballo. Hay que patear un caballo. Bueno, la movida va a ser la siguiente. Sé que no tenéis ni puta idea de esto. Yo tampoco. Así que me va a hacer mucha gracia el reto que os voy a poner. A 4x4 vais a ser los nuevos Manolo Lama, Paco González y Manu Carreño del horseball. Así que tenéis que narrar lo que estáis viendo. Así de fácil y de sencillo. Vamos a empezar en orden. Empiezas tú. ¿Te parece bien? A 4x4. A ver si le pillo el rollo. Que sí, joder. Esto es para divertirnos. En 3, 2, 1, ponmela. Ok. Ok. La están pasando, están jugando en una ronda. Tanto que la van marcando y la van liando. Molda, veo al Gase como la pasa a su compa. Y el Gase la va encestando y marcando como el puto Michael Jordan. Ten cuidado, Paco, es una jugada importante. Se van por la banda porque puede que te marquen. Es Manolo Lama porque los caballos tienen el bicho como mi pierna de grande. Como se la están jugando, loco. La acaba de meter. Ha sido tremendo. ¿Cómo la puedo clavar? Joder. Y debe ser un juego demasiado simple. Ratatata. Triple. Oh, baby. Triple. Y ese está haciendo los deberes. Marcando como Twitter. ¿Tú qué quieres? La vida es una canasta y eso lo sabe. Son sus deberes. Y por culpa del caballo siempre acaban en sus redes. Siempre acaban en sus redes y es lo que les duele. Solo me parece que ellos tienen las horas contadas toly. Ahora bota, vive en mi sombra, vaya toly. Yo soy experto en el horseball porque ya le pegué al poni. Le pegaste al poni, eso es lo que están contando. Mira el puto Gazzini ahí cómo se la están pasando. Mientras yo estoy improvisando. Es como si estuviera Kobe Bryant saliendo en pelis con Marlon Brando. Con Marlon Brando y le manda para afuera. Porque están en el caballo y en eso tiene madera. Eso no lo hace cualquiera. Yo por mi velocidad soy Bale porque gano carreras. Marcando siempre de escuela. Marcando de escuela y ganarme es lo difícil. Porque cuando pillo el beat yo sí que soy ese easy. Aunque ganarme es más difícil que jugar al horseball Mota en un unicornio por la senda arcoiris. Vas justo por la senda arcoiris en un car. Y ahora estoy viendo al dos que está a punto de marcar. Ten cuidado con el tres que va a aplacar. Y le ha dado justo al aro. Es la posesión, han de recuperar. Oh, baby. Yo soy el caballo en la carrera el ganador. Y el rollo Z gana, bro. Porque el caballo gana y siempre se recupera hasta de la peor lección. Hasta de la peor lesión. Yo soy como Iniesta. No ves que Gacirense está porque siempre conecta con la red. A mí no me anulan todo mi nivel porque al jinete sin cabeza no le afecta una herradura al revés. No, no, chaval. No le afecta aquí tranqui sin beber Pepsi. Estoy viendo al tres y es igual que Leo Messi. Aquí no son torpes pero está mañado como si fuera el golpe Interpretado por Tommy Shelby. Por Tommy Shelby, con el Shelby, con la gente. Yo regateo a lo Messi porque sí soy un demente. Y yo veo a esta gente enfrente. Recuerda que el potro de Vallecas no necesita la suerte. No necesita la suerte. Necesita estar rapeando. Necesita ser tan fuerte. Necesita de este hardcore. El Carmel se acaba matando como el que le pega patada a un caballo y lo descubre el minotauro. Lo descubre el minotauro. La tienen parada de esta. Esta en serio con su testa. A ver si mueven rápido y en cestas. Que he apostado demasiado para las casas de apuestas. Yo no fallo. Soy legendario cada puto día. Tanto que en el barrio a ese corsario lo mataría. Yo no soy un sicario pero dentro de este día. No tengo un par de caballos pero sí caballería. Sí caballería desde luego. Antes había parado. No es que fueran malos jugadores memo. No es que estuvieran dentro de otra raya por luego. Es que un caballo se puso a cagar y pitó fuera el juego. Pitó fuera el juego en esa movida. Y es como se acaba ya la jodida partida. Pero cuando rapeamos los tres en esta liga es como si te llegara en la cara una estampida. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, chavales. De puta madre. Oye, qué guay. Pero todavía no tengo claro quién va ganando. No sé. Yo creo que van a empate a siete. ¿Te pregunto a ellos? Oye, una pregunta. ¿Quién va ganando? Es que estamos haciendo... El 2-1 que van ganando los azules. Los azules van ganando 2-1. Vale, pues ya apuesto por vosotros. ¿Vale? Ok. Claro, hay que darle la vuelta, tío. Joder. Bueno, chavales, lo he pasado muy bien con el reto y además, joder, aparte de la incomodidad de rapear afuera de vuestro sitio de confort con las cámaras, taekwak, y no tenéis ni puta idea de horseball, este reto lo vamos a tener en cuenta nosotros, pero después tendréis la batalla final. La auténtica, la guapa, ¿vale? Así que, Azir, ¿nos vamos por ahí a dar una vuelta a seguir viendo cositas de los caballos y eso? Nos vamos, ¿no? Nos metemos al partido, a una mala. ¿Tú que eres de pony o de caballo? Yo soy de yegua. Me encanta. Vámonos. El reto que nos ha planteado Skone nos ha parecido curioso. Yo nunca me habría imaginado rapear sobre un deporte así. ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí me gustó bastante, la verdad. Fue diferente, estuvo entretenido y bueno, divertido que es a lo que venimos. Robert, ¿qué te ha parecido el reto que os he puesto? Pues ha estado bien, la verdad. O sea, era dificilillo porque no soy el Maldini del horseball todavía. Me ha molado, así que investigaré. Pero ha estado guapo, yo creo. He visto a Gaciel muy potente. A mí me parece que es un referente y es que en casi cualquier freestyle que se pueda tirar lo va a demostrar. ¿Qué onda? ¿Cómo que crees? ¿Cómo lo han hecho? Yo tengo que decir que para mí lo han hecho bastante guay los dos, en verdad. Es que no sabría quién me ha gustado más. Iba a decir Gaciel, pero en verdad no. Creo que han estado ahí. Yo en el reto la verdad que me vi bien. A ver, es la primera vez que hacíamos algo así, pero yo creo que nos ajustamos bastante los dos. No sé tú qué pensarás. Sí, bueno, yo me he visto bien. El aprobado tampoco mucho más. Contento. Pues podemos decir que esta vez el reto ha sido réplica, en verdad. Si tuviéramos que decidir con esto... Por hacer honor al programa. Por hacer honor al programa. Así que a ver la batalla final. Qué movida. Vamos a verla. Bueno, chavales. Ya estamos en el punto álgido del programa. Ha sido un día largo, pero espero que divertido. ¿Lo habéis pasado guay? Sí, claro. Bien, ¿no? Os veo ya con la cara seria, ¿no? De batalla. Pero se ha mordido la lengua y todo, hermano. ¿Tú has visto eso? A mí no me gustaría... No, no, a mí me está dando mucho miedo esto. Luego la suelto aquí. Esa es. ¿Estás listo? Brother, ¿estás listo? ¿Con ganas? Pues nada. Pase lo que pase aquí. Gracias por haber estado en réplica. Espero que hayáis disfrutado. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Y nada, darle de poner la lengua a 200 caballos. Pfff, soy increíble. El ring es vuestro, chavales. Cuando queráis. ¿Quién va a empezar? Empiezo yo. Empiezas tú. Pues me dad la instrumental en tres, dos, uno y... Yo, yo. Ok. 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 Yo a todos los parto, pa' que veas que la rima yo no me la voy pensando. Tú te trabas con la lengua, ahora sí te estás trabando. Yo no te muerdo la lengua, es la oreja como Tyson. Ah, cállate, loco, no me la sueltas en la rima, sí. Estás puesto hasta arriba de Billy Rubina. Yo aquí no hay fallo, le meto 200 caballos. Pues me siento Toretto en un Lamborghini puesto de cocaína. La prepa de caballos, pero sé que yo te gano. Estás dentro de la arena, esto sí es improvisado. En la arena soy un espartano. Acuérdate que las arenas del tiempo no entran dentro de un reloj de mano. Eres un espartano porque eres un guerrero, pero cojo y te escupo. Yo todas las rimas las agrupo. Eres un personaje, mensaje que te escupo. Si vas vestido de puto, personaje de Naruto. Sí, con la misma de Naruto te lo tiro y no presumo. Pa' que veas estos golpes yo no necesito. Ayuda, no te ayudo. Claro que yo a ti te pulo. Entre estas cuatro esquinas contigo combate en sumo. Combate en sumo, pues mi rima es inmensa. No te puedes entender cómo todo lo condensa. Es irónico que estemos aquí, hijo de perra. Por tu puto pelo de paja y porque encima te las piensas. Eso no tiene sentido, estás perdido y te reviento. Tus rimas sí son inmensas, pero sé que a ti te venzo. Yo soy como Thanos, no te sientas tan inmenso. Que solo eres una estrella dentro de mi universo. ¿De qué te sirve el puto universo, brother? Si estoy en el multiverso y aniquilo todas las dimensiones. Por eso, tronco, te voy a matar. Estoy desapareciendo, puto señor Stark. Puto señor Stark, pero te matan los pálpitos. Tú eres Julian Rossi, bro, y te quedas pálido. No eres muy simpático. Tú haces multiversos y yo dentro de los versos los hago multisilábicos. Oh, sí, por favor, multisilábicos. Pero en realidad eres un pussy sin pálpitos. Cojón, te mato en esta puta peli. Mi capacidad craneal es el campo de Oliver y Benji. De Oliver y Benji pa' la gente. Entonces, hacer con un banque será muy fácil y daré muy fuerte. Entonces, no me hables de la realidad, no sientes que un ciego la realidad siempre la va a ver diferente. Por favor, hombre refranero, maricón o pilonero. Que la improvisación no eres rapero. Por mucho que te intentes igualar al Gaciel, en tu puta vida vas a coger este nivel. Que te tiro refranes, tienes cuerpo de Gwen Rooney. De ser una puta y de ser una Lumi. De estar con oscone pero ser más fan del chuty. Que ni una cirugía cara del monstruo de los Goonies. Última. Soy el maldito monstruo de los Goonies. Pero tú no vas a llegar a mi nivel por dosis. Es irónico que estemos aquí, tonti. Porque eres un puto yonki de la peli de Trenspotin. Oh, baby. Ok, ok. Muy bien, chavales. Hicimos así. Sí. Hostia. Está complicado, ¿eh? Está complicado, chavales. Me voy a retirar con vuestro permiso, con el señor Gacir, a deliberar qué pasa. Hostia, pero... Uf. Jodido, ¿no? Sí, sí, es jodido. Vamos a hablar un poquito, ¿eh? A ver. Me he visto bastante fresco en la batalla final. Lo que ocurre es que creo que he ido de más a menos. En la batalla yo me he visto bien. Tampoco espectacular, pero bastante bien. He visto a mi compañero bastante en forma y le ha ocurrido justo lo contrario que a mí, pero creo que ha estado bastante pareja. Yo creo que es con el Gacir... Bueno, pueden decir de todo y sabiendo lo mucho que saben de freestyle, yo creo que digan lo que digan, van a estar bastante acertados. Chavales, ya tenemos una decisión. Y la decisión la va a decir aquí el anfitrión Gabriel, en tres, dos, uno... Réplica. Es el turno de réplica. La razón por la réplica ha sido... Que la verdad, concordamos con lo que dijisteis, que uno fue de más a menos, otro de menos a más y de por sí estaba muy igualado, así que yo creo que necesitamos ver un poco más, que os sigáis matando y ahí decidimos. Vale. Yo creo que en esta vez ya nos vamos guía más por la respuesta, por ver quién respeta más el hilo conductor, ¿vale? Vale. Y si queréis volver al ring, es vuestro. Antes ha empezado tú, ¿verdad? Así que ahora empiezas tú, hermano. Y en tres, dos, uno... Me la pones. Ok. Yo, check this... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Un explosivo en una isla de Pascua. En una isla de Pascua con la gente. No es una isla de Pascua, pero este viene fuerte. Yo a ti te gano porque no eres inteligente. No es la isla de Pascua, pero tú estás en Pascua siempre. Sí, pero no lo puedes hacer si yo soy mágico. Con la mente soy un ente que lo hace más rápido. No me hables de que no soy inteligente porque tengo más consciente que la libreta de un matemático. Y un matemático yo suelto estos cócteles. Y es lo básico, yo parezco Aristóteles en gate. Por eso yo te entro con el bate. Soy tan gasta que reviento la canasta con un mate. Eso es mentira, tronco, pero en realidad eres un pussy. Ponte de rodillas, solo vas a ser mi numi. Hoy te disparo con mi fusil. Y yo tengo más cócteles molotov que Al Pacino en Brooklyn. Es que Al Pacino en Brooklyn, pero no es decencia. Yo estoy dentro de la mafia y no es por mi preciopencia. Es porque yo soy el jefe y la sentencia. Es que no importa la UCI porque el tiro no daña sin su carencia. Me he trabado, pero te voy a ganar por cojones. Soy mejor que tú en freestyle, también lo hago en canciones. No me ganas en improvisaciones. No cumples la omertar, es homertarareando canciones. Sí, pero eso me da pena. Que me vas a ganar con la trabada y encima sin las rimas buenas. Tus temas están vacíos, tus canciones me da pena. O mejor tus freestyle porque tienes la libreta llena. Sí, sí, pero eso es mentira porque me das pena. En el fondo eres una puta escoria. El corazón vacío es el de tu novia porque eres guapo, pero en el fondo la chorba te odia. La chorba te odia, vaya tonterías tantas. Dices que me odian, pero ya la tengo en tanga. Como tu novia que está en falda, tengo el corazón vacío. Yo lo tengo lleno de la sangre que te falta. Cállate, tronco, que te voy a matar. Sabes que yo cambio la realidad. No me hables del tanga. Que tu novia tiene las piernas más abiertas que la puerta de Alcalá. Última. Pero, hermano, eso dices en la pista. ¿Queréis que gane este que me va de liricista? Tres rimas de mi novia es que eres un sexista. Si ganas tú, no ganas rap, gana lo machista. Ok, ok, ok. ¡Pero es la puñeta! Tío. Tío. ¿Y qué son las batallas? Ah, bien, ok. Lo ha pillado, lo ha pillado. El concepto lo ha pillado bien. Bien, bien. Oye, chavales, ahora sí, yo creo que si vamos a tener una decisión firme, vamos a hablar un ratito lo mismo. O abandonamos aquí entre caballos y arenas. Vale. Como un gato viejo. Mira, mira. En la réplica me he visto bastante bien. Es cierto que he tenido una trabada, pero creo que lo he podido solucionar metiéndole más contenido en otros patrones. En la réplica me vi bien, lo único que igual no cambiaría porque las batallas son así, son freestyle, que yo creo que los dos bajamos un poco a diferencia de la batalla de antes. A mi compañero lo he visto bien y él ha tenido una ligera trabada, mucho menos notoria que la mía, pero bueno, no sé qué pensar. Bueno, chavales, ahora sí que sí que tenemos un veredicto. Brother, te doy el 3-2-1, rollo épico. Y el ganador de este capítulo del réplica, lo pronuncia muy bien, es en 3-2-1... ...Graciel. Enhorabuena, brother. Nada, las razones... Bueno, básicamente creo que... Compartimos la misma opinión, hemos puesto de acuerdo, creo que en cuanto a nivel habéis estado igual y creo que podríamos estar aquí hasta mañana a nivel de ideas y a nivel de proyección de ideas. Pero es verdad que creo que a nivel de ejecución de ideas creo que tú has estado mejor, porque tú te has trabado un par de veces, porque tú en esta te has trabado al principio, pero tú también te habías trabado lo anterior, entonces ya sumando un poco al final son detalles, ¿sabes? Sí. Entonces, brother, a ti te veo en la final de réplica, ¿vale? Enhorabuena, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti. Hermano, a ti te veo todas las veces que quieras venir a réplica, ¿vale? Con caballo o sin caballo, esta es tu casa. Y a ti, ¿qué te voy a decir, hermano? Que te veréis, ¿no? Que nos veremos, supongo, pero con caballo o sin caballo. En un callejón de Brooklyn. Con caballo. Chavales, tened cuidadito, ¿vale? Nos vemos. Al pañuelito. Enhorabuena. Cuando Skone y Gaciel han dicho el ganador, lo cierto es que no lo tenía muy claro porque creo que ha sido una batalla muy igualada y se la ha podido llevar cualquiera, pero estoy muy contento por haber ganado, sí. Gaciel se ha convertido en nuestro caballo ganador de hoy. Un buen episodio para poner el broche a este año. Esta gran temporada. Ya tenemos todos los nombres que se enfrentarán en la final de réplica. Nasser, J. Vikel, Nacho LCM, Longitudinal, Phil y Gaciel. Aunque en réplica ya sabéis que nos gustan las sorpresas. Gracias a todos por acompañarme de nuevo en este viaje. Nos vemos en la gran final de réplica. ¡Suscríbete al canal!